bueno mis chicas y antes de iniciar con cualquier otra cosa empezaremos desinfectando nuestra área de trabajo como ustedes saben yo lo hago con la isol pero ustedes lo pueden hacer con cualquier desinfectante que tengan en casita y ahora sí mis chicas sean bienvenidas nuevamente a mi canal ahora lo que vamos a hacer es algo diferente así que por acá tengo unos nuevos tubitos que me vinieron el día de hoy por otra parte tengo el aceite de coco fraccionado que ya ustedes saben es uno de mis favoritos y por otra parte tengo el aceite de castor que también es súper bueno para el labial que quiero realizar el día de hoy por acá tengo el saborizante en este caso este limón y por acá tengo una diamantina brillantina como sea que ustedes le llamen y por acá tengo también lo que son las mariposas esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy como decoración tengo el platito tengo esta jeringa pequeñita porque creo utilizarla al final pero eso lo voy a decidir un poquito más después y estas son todas las cositas que vamos a utilizar ahora lo que le voy a hacer es un pequeño unboxing tubos que voy a utilizar de ahora en adelante ya lo abrí para asegurarme que todo estaba bien pero todavía no he abierto totalmente los lo que viene en este caso vienen tres pipetas que creo yo van a ser muy 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 importantes y primordiales por otra parte vienen los taponcitos que como ustedes pueden ver son color negro y por acá tengo también lo que son los ceguitos para los labiales y después de esto viene lo que es la cajita con estos envases estos envases son de vidrio así que tienen que tener mucho cuidado ahora lo que haré es abrirlos para que ustedes los puedan ver como pueden ver viene totalmente sellado y con ayuda de una tijerita voy a hacer un pequeño huequito un pequeño pues cortadura y después lo voy a abrir totalmente se me hace muy difícil porque lo estoy haciendo nada más con una mano pero todo bien es así como viene este envase como ustedes pueden ver es de vidrio y es totalmente transparente si ustedes lo quieren conseguir les voy a dejar acá bajito en la cajita de información el link para que ustedes puedan conseguirlo y vienen 20 tubitos así que pues me gusta mucho la cantidad y el precio no está tan alto pero sólo voy a dejar acá bajito en la cajita para que ustedes cliquen y la lleve exactamente a la tienda y ahora lo que haremos es iniciar con el procedimiento en primer lugar lo que haré es agregarle aceite de coco fraccionado para esto yo no tengo una medida exacta así que yo voy agregando la cantidad que yo considero que es necesaria y también eso va a depender de la cantidad de labiales que tú quieras realizar para esto aparte del aceite de coco fraccionado yo voy a agregar un poquito de aceite de castor para este labial yo quiero conseguir un color totalmente transparente así que ya se los he dicho antes si ustedes quieren conseguir un labial que sea totalmente transparente sin ningún color traten de usar los aceites que sean menos pigmentado que les quiero decir con esto traten de usar aceites que el color que traigan no sea muy muy fuerte para que al agregarlo o mezclarlo con otros aceites no tenga mucha diferencia de color hay más aceites que estos que no tienen color pero pues estos son con los que yo cuento así que tú puedes utilizar los que tengas en casita no necesariamente tienen que ser los que yo utilizo pero si en su caso ustedes quieren utilizar el que yo utilizo se los voy a dejar acá bajito para que lo puedan conseguir ahora lo que haré es agregarle un poquito de saborizante en este caso es de limón pero ustedes pueden agregar el que ustedes quieran y también traten de que el saborizante no tenga mucho pigmento para que esto no se vaya a notar y lo que es el procedimiento ahora lo que haré es agregarle un poquito de diamantina esta es de color gris para esto ustedes pueden pueden conseguir esta diamantina tanto en amazon o en varias tiendas ya que esto pues se puede encontrar en cualquier lugar aquí estoy utilizando es gris pero hay de muchos más colores así que tú agrégale la que tú creas que es conveniente ahora lo que es empezar a mezclar todos estos productos muy bien y si en el procedimiento ustedes quieren agregarle más diamantina brillantina como le llaman ustedes glitter lo pueden hacer si consienten que se le hace falta más le agregan más y pues en este caso yo quise agregarle también unas mariposas estas son como color celeste pálido la verdad a mí me encanta de su color y creo yo que juega muy bien con además diamantina que le he agregado y ahora lo que haré es empezar a mezclar muy bien para este tipo de labiales que es un labial de aceite yo no le voy a agregar base ya que es de aceite no tiene nada que ver con la base así que sólo lleva los aceites la diamantina y en este caso yo le agregado unas mariposas como detallitos pero ustedes le pueden agregar cualquier figurita que tengan en casita no tiene que ser exactamente lo mismo y lo que voy a hacer en este momento es que yo creo que le hace falta un poquito más de aceite así que lo que haré es agregarle más aceite porque considero yo que era muy poquito y cuando lo voy agregando lo voy mezclando muy bien y lo próximo que haré es agregarle este glitter este es de color celeste este yo lo tuve en walmart así que por si ustedes lo quieren tomar como referencia pueden ir a la tienda de walmart creo que todas tenemos esa tienda disponible que voy a hacer es agregarle un poquito porque estoy haciendo este labial de aceite con unos tonos pálidos de celeste tanto la diamantina como las maripositas así que creía yo que agregándole un poquito de mantina celeste iba a hacer mucho mejor el resultado voy a agarrar estos pedacitos de limón estas son también figuritas que es de un limón celeste porque pues considero yo que este es el tipo de tono exacto que yo necesito para este labial así que voy a agregar algunos como ustedes pueden ver yo esto los tengo separados porque yo compré una bolsita que venían de muchas frutas lo que yo voy a separarlas y ponerlas en bolsitas diferentes para así saber cuál voy a utilizar dependiendo del labial que quiero realizar así que yo agrego estos limoncitos como final detallito para que el labial se vea mucho más bonito y muy bien decorado y como siguiente paso lo que haremos es empezar a rellenar los tubitos para esto yo me voy a ayudar de una cucharita para que se me haga mucho más fácil lo que es rellenar el tubito y lo hice con la cucharita porque como ya ustedes saben este labial de aceite pues tiene muchas figuritas y al hacerlo con la jeringa no podía agregarlas a lo que es el tubo así que se me hacía mucho más fácil agregarlo con la cucharita les voy a dar un consejo porque yo sé que si lo hubiera hecho de esa manera el procedimiento se me hubiera hecho mucho más fácil si ustedes van a agregar mariposas frutas o lo que sea que quieran agregar lo que pueden hacer primero es agregar toda la decoración dentro del tubo y después ayudándose de una jeringa agregan lo demás que es los aceites con la diamantina para que ustedes se les haga más fácil el procedimiento y no tengan que batallar tanto como yo batallé para poder pues agregarle todas las cositas que había pues ya querido hacer de decoración así que ya saben traten de hacerlo de diferente manera para que no tengan que batallar tanto como yo lo hice ahora lo que haré es empezar a rellenar el siguiente tubo como ustedes pueden ver lo primero que agrego son las decoraciones y en este caso vuelve repito yo decoración agregue unas mariposas y unas rebanadas de limón y eso es lo que voy a estar agregando primero en el tubo así que para este paso traten de tener mucha mucha paciencia porque como yo lo hice me salió un poquito difícil y creo que se lo hubiera hecho de la otra manera que es primero agregar lo que son las decoraciones dentro del tubo y después con la jeringa agregar lo que son los aceites con la diamantina el procedimiento hubiera sido un poquito más sencillo pero como ustedes pueden ver aquí les demuestro que yo también a veces cometo mis errores pero no se preocupen que todo todo nos puede salir mejor y todas aprendemos de nuestros errores y que ustedes lo pueden hacer de diferente manera háganlo para que se les haga mucho más sencillo y ahora que ya los terminé de rellenar voy a agregarle lo que es el sellito presionando lo hacia abajo traten de estar seguras que está muy bien puesto el sellito para que éste no se vaya a derramar y pues vayan a ser un gran desastre porque ya que es aceite es pues un poquito difícil quitarlo después de muchas superficies y para terminar lo que haré es agregarle el tapón citó roscándolo muy bien trate de hacerlo con la mayor posible de paciencia ya que como es una vía la base de aceite pues a veces se hace un poquito difícil ahora que ya lo tenemos listo vamos a empezar a menearlo para que ustedes vean cómo está el resultado por lo menos a mí lo personal me encantó siento que todos los detallitos que agregue juegan muy bien con el labial ya que son tonos pastel de color celeste pero ustedes pueden agregar pues lo que ustedes quieran tanto las figuras tanto la diamantina y también pueden agregarle pigmento ya sean polvo o ya sea pigmento líquido la idea es que ustedes jueguen lo más que se pueda pues con los colores que tengan con las cositas que tengan en su hogar traten de usar su imaginación para crear labiales como pueden ver el resultado se ve súper súper precioso vuelvo y les repito yo utilicé nada más dos tipos de aceite el de coco y el de castor porque deseaba conseguir un labial que fuera transparente para que los demás ingredientes pudieran resaltar mucho mucho más pero hay mucha mayoría es que ustedes pueden hacer con este tipo de labiales a base de aceite como les repito no necesitan base esta es una buena idea para las personas que en su país no tienen cómo conseguir la base ya que tengo entendido porque muchos de ustedes me lo han dejado conseguir la base de labial no siempre es tan barato y a veces se les hace un poquito costoso porque en su país no cuentan con eso así que este en un labial que se necesitan pues cositas que considero yo que en tiendas en línea las pueden conseguir o también la pueden conseguir en tiendas de decoraciones así que esta es una buena manera para esas personas que van iniciando y se les hace un poquito complicado conseguir la base y como pueden ver chicas ese fue el resultado que obtuvimos el día de hoy la verdad a mí me encantó y ya sabes si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a mi canal activa la campanita de las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo si tienes una pregunta una consulta o una idea para el próximo vídeo déjamela en los comentarios que yo muy encantada de la vida los voy a responder espero les haya gustado y también las espero por mi página de instagram porque ahí también hablo con muchas de ustedes y respondo muchas de sus preguntitas eso fue todo por por el vídeo de hoy y nos vemos a la próxima que tengan una bonita semana y llena de muchas pero muchas bendiciones